don cruz márquez siempre recorriendo las calles y haciendo el descanso para para subir la cuesta esta cuesta esta cuesta cuesta don cruz y hoy no vino el muchacho que tiene el muchacho una calentura nombre está calenturando dios santo que pasará no sé como como las dos de la tarde o la una ya le empieza el zancudo el zancudo tener que tomarse un tiempo para ir al hospital a que se lo traten ahí queda con la mamá pero ya tiene que darle la inquietud también para él porque hay que hay que buscar la medicina las enfermedades entre más se posesionan más cuesta después pero mire que usted camina su botellón con agua que no nos ha dejado esta cuesta 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 la cuesta 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 más todavía más todavía es coja seria va don cruz cuénteme y el suegro ahí está ya un poquito más se siente un poquito llamada más mejorcito ya se anima a salir o todavía está en cambio no lo dejamos que salga ajá no ahí ya ahí tiene que comer en casa de la casa de agua tan siquiera ahí lo tengo y que no ahorita no lo dejamos que salga y hay que cuidar que el sale pero no estaba con la huella que quería buscar plástico no le decimos nosotros aquí y la señora siempre está en el negocio de los plásticos siempre sale a vender está cuidando al señor y el bebé y el bebé y ahorita el enfermito se llama cruz se llama cruz marquez júnior vaya no fue ya le heredó el nombre sí está bien qué bien hombre amigo el crucito gabriel así como el arcángel gabriel desde qué hora salió este día a las seis desde las seis está en la calle rumbando le hasta hasta ahorita que vamos si o sea casita la vuelven a ver hasta que retornan sí o ya mira en verdad miramos la casita hasta las cinco de la tarde en veces ajá ajá no y bueno hoy no fuimos tan lejos es por ahí nomás fuimos por aquí rincones de ajá ajá sí a él le he hecho una manito yo creo que si a eso viene ajá sí a ver pues sí amigo pues sí hombre amigo cruz así está la cosa a ver cuándo va a pasear a la casa mire tenemos que ir sí tenemos que ir a echar un vistazo sí así es sí sí ahí está el asunto mire y hoy que encontró mucho bote mucha lata hay balata bote verde bote bote clarito todo hay en ese truco hasta pedacitos de chatarra van está mejor el precio ahorita del plástico a dos a dos sí ajá algo se hace algo se hace algo así y el aluminio como lo están como a siete a siete está mejorcito un poquito más mejorcito sí 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 pero cuesta verdad encontrar bastante lata cuesta cuesta ajá ajá mire que allá íbamos y y ahí ya encontramos otro por allá nosotros tuvimos que darle por otra calle por otra sí que uno tiene que capiarse sí sí no pero por la gracia de dios hay ese poquito sí correcto ajá sí 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 y ya se tomó el fresquito todavía está acá si llegamos a la casita bueno en que sea para las aguas por ahí don cruz vaya muchísimas gracias vaya ok sí vaya yo me lo vendí a esa muchacha hoy no me anda acompañando me dejó solito le pregunta sí 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 le pregunta la conoce ella sí 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 y y y las clases vas a entrar vas a empezar las clases ya o sí tengo un poco de tareas de papel está haciéndolo con ah bueno bueno mire pero aprendiendo a ganarse la vida también así es don cruz pues entonces me ha dado gusto verlo gracias igual a yo con usted gracias me da gusto platicar con usted sí y dios me lo guarde amén amén donde quiera que ande amén amén y usted que ha recorrido las calles eh no le han aparecido espantos no lo han asustado no ahorita no no le ha salido el cadejo no más bien me tiene miedo a mí ahí se acuerda que antes se hablaba se hablaba de un de un silencio de la noche sí que andaba dice caminando sí por las calles las carretas sí le contaron a usted o usted alguna vez escuchó no yo escuché pero en en silencio en silencio sí andaba un animal por el pavimento por el pavimento sí y como como nosotros vivíamos así como decía aquí es el pavimento así ajá se oía el macaneo ajá entonces le digo a mi compañera no es cosa buena no es cosa buena no es cosa buena no es cosa buena no 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 sí qué espanto sería mire que en estas calles así como estas empedradas ahí antes eran las carretas una carreta de bueyes dice con un hombre que no se le miraba la cara sí es cierto y los bueyes que hasta rebuznaban o echaban humo por las narices sí la gente va como cuenta sí a mucha gente le tocó vivir esas cosas sí será cierto don cruz para que sea cierto ajá es cierto sí uno dice cuentos de camino real pero pero no algunos señores cuando le cuentan no se ría es verídico es verídico es auténtico sí ajá así es sí pero usted no lo han asustado no a mí no por la gracia de Dios yo salgo conmigo usted más bien asusta el asusto sí el asusto el asusto el asusto entonces Bruno no me concorda más bien yo los asusto sí más bien yo los asusto ay hombre pues pues ya amigo bueno don cruz que me lo vaya muy bien entonces sí yo me lo guarde amén amén Dios bendiga Honduras amén y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes vámonos sí vámonos ándele vamos a ver cómo cómo se hace ahí el empuje vámonos 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 no si ahí van es que es buena llanta anda buen aire entonces ahí va para arriba así es la vida así es la vida no ahí van para arriba la verdad que no no hay problema sí que la carga que llevan es más plástico que entonces el peso no no es tan exigente Dios bendiga Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes quiere venirse la lluvia anoche cayó tremendo agua cero y no 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 ¡Suscríbete al canal!